¿Estás nominado? Está perfecto, igual iba ¿Te nombro a alguien? No, no, no ¿Bajo nomás? Sí, por favor ¡Estoy en la final! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a toda la gente, loco! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¿Por entrar ahí? Había tres cajas, un sobre, estás en la final ¿En serio? No, no, no te la puedo creer ¿Qué había, Luisa? ¿Qué había? No te la puedo creer O sea, una caja, abría, otra caja, abría, otra caja Un sobre, estás en la final ¡Ey, te avivió cuando salte para ahí! ¡Gracias, Dios! ¡Ay! ¡Gracias! ¡La banda del tío! Los cago amando Lucas, Cintia, Mati y Tincho Los cago amando No puedo creer que no gire ¡Vamos! ¡Tomátela, gila! ¡Abrí la puerta y andáte solo! ¡Garrá la baliza! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Qué mano te dieron los de Prudu ahí! ¿Por qué? ¡Bien pedo de que era la final! ¡Cagón! Yo no puedo creer que no me di vuelta